buenas a todos bienvenidos a este podcast aprender para ayudar un podcast dedicado a conocer y descubrir tanto a profesionales como temáticas interesantes dentro del sector sanitario y hoy en concreto tenemos el placer de tener con nosotros al doctor enan silván él es doctor en medicina y cirugía por la universidad complutense de madrid sobresaliente de cum laude por unanimidad máster en medicina manual por la complutense también mención de excelencia es premio han henrich rekenberg en 2010 y es responsable del área de medicina deportiva de la revista corredor en españa además de un gran profesional cuenta con una amplia experiencia en el asesoramiento clínico y por ello lo hemos invitado a conversar con nosotros sobre una temática bastante interesante que es la de ejercicio saludable un hábito necesario para todos antes de nada bienvenidos bienvenido en an muchas gracias por por hacer un huequillo en tu apretada agenda para para comenzar con nosotros un rato y antes de adentrarnos en la última en la temática en la que hemos venido a hablar a mí me gusta personalmente preguntarle a claro siempre tenemos la visión del académico del profesor del docente pero quién es realmente hernán silván tanto como persona como también como profesional buenos días bueno soy doctor en medicina y cirugía por la universidad complutense de madrid donde doy clases en la facultad de medicina y me dedico a la recuperación de lesiones deportivas especialmente de la columna vertebral introdujo en españa los estudios de osteopatía en el ámbito estrictamente médico en la facultad de medicina la complutense lo llamamos magíster universitario de medicina manual y ahí es donde enseño a médicos a diagnosticar y tratar con las manos las diversas dolencias del aparato locomotor y por otra parte también soy responsable del área de medicina deportiva de estas revistas runners world estado como 20 años y ahora en la revista corredor en el ámbito del atletismo de la carrera a pie y bueno en definitiva mis campos de principales de investigación son la medicina manual la medicina deportiva y dentro de ella pues la actividad física saludable en el plano personal pues bueno me gusta todo lo relacionado con el arte el cine el teatro la buena música y sobre todo leer dicen que de la lectura sale la escritura y bueno escrito 10 libros de temas médicos y dos libros más literarios no hay relatos y una novela polio que la he publicado a finales de 2019 con una temática curiosamente de pandemia y mira dos meses después se salió esta esta pandemia que nos ocupa curiosamente ese dato lo desconocía si quieres nosotros que utilizamos también la descripción de este podcast para poner recursos recursos que están relacionados con el profesor o con con el entrevistado a mí me encantaría poner el título de todos los libros la verdad si me lo si después nos lo pasas lo lo ponemos perfectamente perfectamente yo te lo puedo te lo puedo pasar normalmente también cuando cuando hablo con con diferentes profesores suelo suelo preguntarle oye qué ha pasado qué ha pasado en tu vida o sea o por ejemplo de yo de pequeño primero quería ser futbolista después quería ser cosas muy dispares a lo que me dedico ahora no y siempre es interesante saber qué pasó en esos inicios para que para que Hernán decidiera bueno pues dedicarse a la medicina dedicarse a la salud y optar también por el mundo deportivo bueno mi vocación médica viene de una pandemia que sufrimos muchos niños en los años 50 y 60 del pasado siglo que fue la epidemia de poliomielitis el virus de la polio atacó a uno a medio millón de niños españoles a mí me dejó paralizada la pierna izquierda entre los tres y los seis años este es un virus que ataca las motoneuronas un virus que va a por el sistema nervioso y sobre todo deja paralíticas las piernas los brazos muchos de esos niños son ahora claro adultos que tienen secuelas pero yo tuve la suerte a través de la rehabilitación y del ejercicio rehabilitación muchas sesiones en el niño jesús en el hospital niño jesús en la piscina de recuperarme por completo tal es así que en el año 88 ya como deportista a nivel universitario fui campeón del mundo formé parte de la selección española que fuimos campeones del mundo en bolonia de campo a través universitario o sea que competí me dejó competir esta afección no me dejó ninguna secuela competí y a día de hoy pues llevo 45 años corriendo y por eso quizá el ejercicio físico para mí es algo tan importante porque yo a mis pacientes les quiero dar lo que yo recibí como paciente es decir es eso de que a la vida hay que devolverla lo que te ha dado no pues a mí me ayudó a recuperar esa pierna paralizada a través de ejercicio y por eso me hice médico rehabilitador la vocación médica en mí viene de haber sufrido esa enfermedad y que fue una pandemia realmente afectó mucho a américa y a europa pero se extendió por el mundo así que técnicamente fue una pandemia de polio son enfermedades que para que te hagas una idea se han erradicado este año se ha erradicado en agosto que en áfrica se dice que se erradica un virus cuando lleva cuatro años en en cualquier sitio del planeta sin reportar casos y eso ha pasado en áfrica queda todavía un área entre afganistán y pakistán de donde los niños todavía tienen polio no es difícil es difícil el acceso a vacunarles y bueno para que te hagas una idea esto empezó en los años 50 hace 70 años y todavía anda por ahí pululando yo tuve la suerte de recuperarme y bueno pues agradezco a mis pacientes de esa manera esta recuperación no dándoles a ellos pues el cariño que yo recibí y los conocimientos médicos para que en las de diversas lesiones del aparato locomotor mejore su calidad de vida sin duda es una historia brutal de superación y de éxito también esa es la que cuento en la novela la novela dicen que la primera novela siempre tiene mucho de autobiográfico y en mi caso también ha pasado y esa es un poco la historia que cuento en polio en una novela que está funcionando bastante bien la tengo en plataformas en amazon y demás y está funcionando bastante bien qué guay ya me han metido las ganas de leérmela que te iba a contar mientras hablando se me venía a la cabeza cómo fue o sea primero una parte primero por qué medicina y no a lo mejor fisioterapia o alguna de las variantes sanitarias que también tenía que ver con esta experiencia y también otra duda que me surge cómo fue estos años de entrenamiento de alto rendimiento porque entiendo que estabas entrando a un nivel de bastante frecuencia semanal de entrenos y competiciones y a la misma vez llevar esos estudios en medicina e intentar sacar el mejor digamos asimilación de conceptos para poder extrapolarlo a un futuro empleo es curioso porque ahora estamos viendo muchos atletas de élite que estudian medicina hay buenos corredores y corredoras sobre todo corredoras médicos pues marta pérez irene sánchez escribano ignacio fontes está estudiando tienen muchísimo nivel date cuenta que para ser un atleta de nivel al menos tienes que doblar tienes que entrenar todos los días de la semana y tienes que doblar al menos tres o cuatro días es decir tienes que hacer unas doce sesiones de carrera a la semana y luego tienes que poner las sesiones de gimnasio esto te lleva mucho tiempo y en una carrera como medicina que son seis años es muy dura y muy exigente pues obviamente requiere que administres muy bien el tiempo pero lo que observa también es que estas carreras complicadas como las ingenierías o la medicina el hacer ejercicio físico el entrenar y esa historia de superación que te supone el estar compitiendo pues también te hace ser digamos más trabajador más aplicado más ordenado y también ayuda o sea que realmente parece paradójico pero una carrera que te requiere mucho tiempo también puede beneficiarse de la disciplina que tú tienes como deportista desde luego el deportista de alto nivel lo sabes tiene una disciplina enorme y tiene que cumplir bueno tiene que cuidarse mucho y cumplir mucho los periodos de entrenamiento y descanso entonces digamos que no te queda mucho tiempo para otras cosas pero y es un enorme esfuerzo pero creo que en aquella época que fue en mis años 80 además en Madrid estaba la movida madrileña es decir había muchos muchos condicionantes para que nos despistáramos si no estuviéramos entrenando estudiando y tal había tiempo para todo pero la gente que estudiamos estas carreras tenía menos tiempo obviamente había que llegarle era duro pero fíjate la sinergia esa de que cuando hacer deporte y deporte exigente puede ser un buen estudiante un estudiante más aplicado esto lo he observado y prueba de ello como te he dicho al principio excelentes atletas actuales del máximo nivel son médicos o están terminando medicina si yo siempre digo que una de las cosas que más me he llevado del deporte es poder extrapolar esos valores que se consiguen pues eso con el sacrificio de entrenamiento diario con las sesiones dobles con la competición en un pueblo perdido por la mañana súper temprano con un frío tremendo claro que esas cosas que dices tú wow el sacrificio por algo que yo quiero por mejorar mis marcas por mejorar mi condición física después poder extrapolarlo a otros campos de la vida poder extrapolarlo al trabajo poder extrapolarlo inclusive a las relaciones sociales de bueno si es que si tengo que hacer un sacrificio para ver una persona que me suma pues también puedo hacerlo ¿no? yo creo que eso es lo más bonito y muchas veces en digamos en medio de comunicación solamente se ve el éxito de un momento de cuando gana la carrera pero realmente es una vida llena de éxito por si puedes conseguir extrapolarlo a todos los ambientes de la vida ¿no? o por lo menos creo yo eso si mi entrenador decía que eso es la formación de la voluntad la dureza de ese día de escarcha y de frío que tienes que salir por la mañana temprano porque tienes que ir a clase luego te dan las clases a las nueve pues tienes que levantarte a las siete hacer el primer rodaje un rodaje duro con estos hielos que como los que tenemos ahora que siempre ha hecho frío y bueno realmente eso era formación de la voluntad bueno si soy capaz de esto soy capaz de cualquier cosa en la vida y en relación y también ya para meternos de lleno en la temática yo te quería preguntar desde el punto de vista personal también y profesional ¿pero crees que el ejercicio es realmente una opción para el ser humano? ¿para las personas? ¿o es una obligación? ¿o cuál es tu punto de vista al respecto? bueno yo creo que el ejercicio físico es una herramienta muy poderosa para preservar la salud de los humanos creo que más que una opción es una necesidad nuestro sistema circulatorio, nuestro sistema inmunológico el aparato locomotor necesitan este movimiento el humano funciona por el movimiento cuando nosotros movemos nuestro líquido, nuestra sangre llega todo lo que va por la sangre a todas las células y que el líquido sinovial por ejemplo en las articulaciones necesita estar renovándose continuamente para que podamos funcionar para que seamos funcionales como especie entonces creo que realmente llegados al punto que estamos necesitamos esta herramienta de salud fíjate cuando yo empecé a pasar consulta a finales de los 80 veía muchos problemas de aparato locomotor de gente que manejaba pesos, cargas, que trabajaba muy físico hoy en día eso prácticamente no existe en la consulta lo que veo son dolencias posturales por estar sentado 10 horas frente al ordenador hemos derivado hacia una vida más sedentaria entonces creo que ya en el siglo XXI los años que llevamos, estas dos décadas que llevamos de siglo se ve como el ejercicio es una necesidad a añadir a nuestra vida para compensar ese sedentarismo Sí, sí, sin duda los datos de las comorbilidades o de las patologías relacionadas con problemas metabólicos que reflejan sobrepeso, obesidad son cada día más abrumadores y asustan en relación también a esto solamente preventivo o también como tratamiento yo creo que se puede considerar a ambos es decir, son las dos caras de las posibilidades de la aplicación del ejercicio en ámbito médico y de hecho la evidencia científica lo que dice es que previene la mortalidad prematura por cualquier causa y luego en el campo de los cardiovasculares por ejemplo disminuye la incidencia de cardiopatía isquémica disminuye el riesgo de accidente cerebrovascular reduce el riesgo de hipertensión arterial y si nos vamos al campo de los cánceres sí hay mucha evidencia de que reduce la incidencia de determinados tipos el de colon, el de mama están muy estudiados el de próstata también y yo diría que luego el otro campo donde está muy estudiada la evidencia científica de tipo A la máxima evidencia científica con aplicación de actividad física saludable son las metabolopatías es decir, el sobrepeso la obesidad la diabetes tipo 2 todo esto quizá vamos se necesita ejercicio físico para evitar esto porque fíjate que al final las enfermedades no transmisibles son las que de verdad matan en los países civilizados en los países más desarrollados ahora estamos sufriendo una enfermedad transmisible estamos en plena pandemia y el ejercicio físico mejora el sistema inmunitario es decir, que al final es muy amplio el abanico de posibilidades y si nos vamos al campo psiquiátrico reduce la ansiedad y la depresión en el campo de la geriatría mejora evita la osteoporosis y evita también las fracturas de los mayores yo me preguntaría si existe algún fármaco que rinda tanto con tan pocos efectos adversos como el ejercicio físico sí, es prácticamente lo que tú decías o sea, si a nivel científico se conoce mejora en tanta disciplina claro, es necesidad es una necesidad para el ser humano y lo que estamos viendo es que cuando dejamos de dedicar tiempo a las necesidades intrínsecas de una especie pues bueno es lo que se genera muchas veces se ve al revés oye, hay un problema ¿cómo lo solucionamos? bueno, es que a lo mejor tenemos que ver no la solución sino oye esto se está se está produciendo por un maltrato o un uso no adecuado de nuestro cuerpo ¿no? de nuestro organismo sí sin duda alguna yo creo que el campo que se ha estudiado más en prevención y tratamiento es enfermedades no transmisibles pero esto también condiciona al sistema inmunitario y por tanto nos hace más fuertes frente a enfermedades transmisibles creo que el ejercicio la pandemia también va a ayudar mucho a que se tome conciencia el ejercicio un ejemplo pues vas a comprar una bicicleta ahora y te ponen en lista de espera es decir a raíz del confinamiento muchísima gente se ha lanzado a hacer ejercicio bueno pues esto que se ha hecho quizá de forma irracional se va a racionalizar va a empezar a pensar la gente y decir oye si hago ejercicio me cuido más es cuando hay un problema gordo de salud a nivel de toda la humanidad cuando la gente se conciencia de lo que es cuidarse y el ejercicio es una herramienta fundamental en esta mejora de la calidad de vida totalmente de acuerdo también antes comentabas el tema del ejercicio y el cáncer y a mí algo en lo que en los dos últimos años me ha llamado mucho la atención es que antes en los congresos médicos no se hablaba de esto o sea no se relacionaba para nada pues el tejido muscular con el cáncer con tratamientos para el cáncer con quimioterapia entonces sí que creo que por ejemplo uno de los desafíos más grandes cuando un paciente está pasando por estos momentos es el tema de la caquexia de la pérdida de masa muscular exagerada que compromete la salud y la vida de esta persona que se está sometiendo a tratamientos bastante invasivos y se ve también como el ejercicio físico cuando que esto es lo complicado cuando de qué forma qué tipo de ejercicio para estas personas para que mantengan esa salud tisular y no se consuman en el mismo tratamiento de esta patología no sé si tienes alguna información al respecto sí bueno de hecho trabajo en un en un máster de de cáncer de cáncer y medicina y y tratamientos novedosos del cáncer lo hacemos en IDIPAD en la parte de investigación de la paz y yo llevo la parte de ejercicio físico y cáncer y precisamente ahí está lo que denominamos la triada tóxica esto es un concepto de un médico español Alejandro Lucía que es un gran experto en cáncer y ejercicio físico es el catedrático de fisiología y el esfuerzo de la universidad europea y y ha hablado muchas veces sobre este tema se ha publicado además en revistas de impacto y básicamente viene a decir que cuando tenemos una baja tenemos tendencia a metabolopatías y por un lado y por otro tenemos una baja capacidad cardiorespiratoria junto con obesidad y sedentarismo quizá esto es lo que él llama la triada tóxica sedentarismo tendencia a las metabolopatías y baja capacidad cardiorespiratoria esto facilita los tumores facilita el desarrollo de tumores es muy interesante también que estamos aplicando ejercicio físico como tú bien dices como si fuera un fármaco con su dosis qué tipo de ejercicio en grupos de mujeres con cáncer de mama en La Paz se llama Correr en Rosa el grupo está dirigido por un antiguo corredor muy conocido Ramiro Matamoros y por varios médicos oncólogos de La Paz y tiene una serie de mujeres que no habían hecho muchas de ellas ejercicio físico y que al sufrir cáncer de mama se les ha estudiado haciendo ejercicio físico se les ha pautado incluso ejercicio durante el propio tratamiento oncológico por quimioterapia y han mejorado muchísimo han aguantado mejor el tratamiento y luego lo más importante de todo en este grupo no hay recidivas es decir no se repite el cáncer cuando tú haces ejercicio físico en el caso del cáncer de mama la recidiva es muy dura y en estos casos se elimina por completo la recidiva ya se empiezan a publicar artículos en este sentido pero hay bastante evidencia de que el cáncer necesita dentro de ese tratamiento multidisciplinar el ejercicio físico no solo como prevención sino en pleno tratamiento de quimioterapia sin duda son datos alucinantes o sea que lo cuentas lo cuentas en medios de comunicación y se crearía un impacto bastante grande creo que se necesita mucha más concienciación de esta herramienta que está al alcance de todos que muchas veces cuando nos referimos a tratamientos o a soluciones terapéuticas muchas veces nos hacemos la idea de que va a ser muy costoso muy caro se hará en mi país pero tenemos delante una opción accesible para todo el mundo y que realmente tiene buenos resultados y se merece mucho más marketing sin duda se debería visualizar más en los medios de comunicación ya te digo existe en los hospitales hay gente muy válida trabajando a mí me consta en los hospitales madrileños que es lo que más conozco pero también conozco en la FEE en Valencia en Hospital del Mar en Barcelona sé de algunos de estos recursos basados en la actividad física sobre los enfermos de cáncer interesantísimos muy interesantes y ya publicados algunos como siguiente pregunta me gustaría preguntarte en relación me dijiste hace un tiempo nos vimos me dijiste que estuviste como médico deportivo en varias olimpiadas a mí me gustaría que nos contases a lo mejor alguna anécdota de algún desafío clínico o de alguna situación con atletas de alto rendimiento que te haya que te haya llamado la atención que te haya marcado y que diga esto me pasó y es increíble bueno en general hay muchas situaciones y yo siempre digo en mis cursos que lo que aprendimos de los Fórmula 1 es lo que trasladamos en el día a día de nuestra consulta a los utilitarios y hay muchísimos detalles cosas muy interesantes por ejemplo te voy a decir algo que me pasó en el año 2001 en el Campeonato del Mundo de Atletismo de Edmonton estuve hablando con unos médicos americanos porque tenía una atleta en este caso era New York de Montalvo que venía de ser campeona del mundo de longitud en el 99 en Sevilla y dos años después defendía en el Campeonato del Mundo ese título de oro en longitud ella iba lesionada pero aún así pudimos hacer que ella sobre todo que ganara el bronce entonces hablando con los médicos americanos me comentaron una cosa curiosa cuando un atleta va un poco lesionado o no le ha dado tiempo a recuperar totalmente y se enfrenta a este tipo de acontecimientos tan importantes de retos como una Olimpiada o un campeonato del mundo entonces me comentaban que no dejaban de recuperar al atleta durante el tiempo del viaje la estancia en la Ciudad Olímpica en la Vía Olímpica y casi hasta minutos antes de la competición estaban trabajando entonces había por ejemplo un tema que me llamaba mucho la atención que era que por ejemplo para potenciar un músculo débil imagínate el cuádrice se empezaban estirando los isquiotibiales luego potenciaban cuádrice y luego estiraban cuádrice hacían como una serie de conjuntos de trabajo de agonista antagonista de los músculos y lo hacían por la mañana al levantarse la persona luego iba a desayunar hacía su primer entrenamiento y volvían a hacer una intervención de este tipo para mejorar la calidad muscular luego hacían un trabajo propio efectivo para los ligamentos también y esto me daba a entender en aquellos años que la recuperación del atleta incluso el atleta que va bien a un campeonato necesita una activación permanente por parte del médico o del fisioterapeuta que casi convive con él es decir para mantener ese fórmula 1 tenemos que mantenerlo caliente sus músculos sus ligamentos pues eso trabajamos la musculación la propia sesión la movilidad articular independientemente del calentamiento que hace con su entrenador y del entrenamiento que hace esos días de estancia olímpica o un campeonato todo el mundo tenemos que estar nosotros activando sus distintos distintas partes del aparato locomotor y luego también me llamó mucho la atención en aquellos años finales de los 90 ya lo vi el trabajo que hacían los australianos con el tema de la neuroestimulación hacían un trabajo de cadenas musculares pero para despertar la chispa neurológica esto lo vi en los Juegos Olímpicos de Sidney tuve una corredora de 100 vallas Gloria Lossi que fue su campeona olímpica fue plata y efectivamente ellos me decían que tenía que trabajar esto la neuromodulación justo antes de cada prueba de cada entrenamiento porque les daba una chispa especial les activaba determinadas estructuras nerviosas de la placa motora para que cumplieran mejor esto se hace en los entrenamientos si no los médicos o los fisios no habíamos intervenido tanto y tan cerca momentos antes de una competición parece que solo intervenimos en el día a día en los entrenamientos y luego en la competición bueno les acompañamos por si surge algo me dio a entender que el papel que los americanos llaman el athletic trainer el papel del recuperador que tiene que estar al lado del deportista es muy importante también a modo preventivo y de estimulación para que se obtenga más rendimiento en la prueba es una cosa muy curiosa que aprendí en esos años y que no había enfocado no pensaba que teníamos que tener tanta importancia en los días de la competición y estos hablaban de un trabajo improbo de estar casi pegado al atleta desde que se levanta hasta que se acuesta claro yo me imagino a esa atleta saltadora después de una preparación durísima de muchísimos meses claro que ya el último aumento en pretemporada que no se encuentra del todo bien que las fibras estas las fibras rápidas que desarrollan este tipo de atletas de ejercicios de potencia son especialmente sensibles a la privación de nutrientes esa terapia manual que aumenta vasodilatación previo a cada entrenamiento previo a cada competición claro es que es como tú dices una puesta a punto como de un fórmula 1 y sí que claro este equipo de australianos o del otro país que no me quedan de americanos llevan muchos años haciéndolo claro los americanos me hablaron del año 84 de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 84 yo ya que conocí y viví los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 los españoles no lo hacíamos de esa manera tan directa y sin embargo sí estaban ahí los americanos haciéndolo claramente o sea ellos intervenían mucho y estaban muy encima del atleta y me recuerda un poco a esas imágenes de los coches Formula 1 justo en la parrilla de salida o antes que están hay un montón de gente alrededor hasta el último momento trabajando bueno esta es una idea que ellos llaman los americanos le llaman a esta figura al athletic trainer esa especie de entrenador edificio que tiene que estar ahí con la puesta a punto hasta el último segundo aseguro es una pasada ver todo el entorno olímpico de todos los equipos a nivel sanitario trabajando con estas personas estando atento al mínimo detalle son experiencias yo creo que únicas y digo le tengo que preguntar sí o sí algo de a las olimpiadas porque creo que eso no la puede cantar todo el mundo sí sí te marca esa experiencia te marca y sobre todo lo que observas y lo que aprendes es un máster acelerado durante un mes y luego por ejemplo como en mi caso hice paralímpicos en Barcelona es decir estuve julio agosto con olímpicos y septiembre con paralímpicos ya son tres meses de máster acelerado observando en aquellos años en el año 92 que España todavía no está muy muy desarrollada en todo esto bueno claro hoy en día sí pero entonces no conocía muchas cosas realmente aprendimos muchísimo en esos Juegos Olímpicos y Hernán en relación a siempre que vienen aquí también los profesores me gusta pedirles recomendaciones recomendaciones sobre lecturas avances novedosos que hayan leído últimamente o algo que pueda servir de ampliación para las personas que estén escuchando este podcast y les esté gustando les esté atrayendo lo que están escuchando sí yo creo que el principal avance del año 2020 por supuesto ha sido desarrollar una vacuna frente a este coronavirus 2 el SARS-CoV-2 y frente a la prevención de la enfermedad que provoca la COVID-19 sin duda la ciencia ha dado un ejemplo enorme de solidaridad y de poderío es decir esto me hace tener más confianza en el ser humano porque realmente nos hemos podido juntar ha habido una sinergia de distintos grupos hasta el punto de tener más de 20 vacunas en fase 3 donde ya se están inoculando y a mí eso me parece es increíble que en tan poco espacio de tiempo se ha conseguido y ha sido porque ha habido muchísima unión en la ciencia y ha habido mucho intercambio de información y mucho intercambio de lecturas de hecho se han publicado en torno a unos 3.000 artículos sobre esta enfermedad y a mí me ha llamado mucho la atención que España ha sido uno de los países que más ha publicado entonces creo que tenemos músculo científico lo que pasa que a veces los políticos no se acuerdan de nosotros y quizá fíjate los políticos son los que han estado en esta pandemia desunidos tirándose los trastos unos a otros y mientras los científicos trabajan creo que ese el avance más importante del 2020 es de tener una vacuna para la COVID-19 y luego en mi campo específico hay varias cosas que yo destacaría por ejemplo de la editorial Springer que edita algunas revistas en abierto hay una revista que me gusta mucho es la revista Salud Pública BMC DNC Public Health y publicó el 16 de noviembre de 2020 un artículo para revisar todos los es un meta-análisis para revisar todos los artículos todas las revisiones sistemáticas producidas en torno al ejercicio y actividad física respecto a la salud y entonces lo que coge son las revisiones de la Cochrane Cochrane pues es la plataforma más importante de meta-análisis y revisiones sistemáticas y estudia hasta 280 revisiones de estas sistemáticas se queda con 130 que son las que cumplen de verdad las técnicas meta-analíticas es decir máxima evidencia científica y cuando estudia estos 180 estudios a su vez aleatorizados llega a la conclusión de que el ejercicio físico reduce un 13% las tasas de mortalidad los participantes eran en torno a unos 30.000 y produce tal mejora en la calidad de vida que animaría a implementarlo en cualquier programa de salud anima a los formuladores de políticas y a los profesionales que intervienen en estas estrategias de salud a que incluyan actividad física en esas promociones de salud y campañas de prevención a todos los niveles a nivel local regional nacional internacional es la primera es que se publica un artículo de tanto nivel de tanto nivel científico y que llega a estas conclusiones tan rotundas por favor les dice a los que programan y a los que dirigen las políticas sanitarias por favor incluyan el ejercicio físico porque tiene una evidencia enorme este es un artículo se llama ejercicio de actividad física y resultados de salud una descripción general de las revisiones sistemáticas Cochrane y ya digo es de Springer y es de salud pública BMC y luego hay otro que me gustó mucho que salió en agosto en agosto un grupo italiano de la universidad de Roma hizo un artículo precioso también una revisión sistemática y metanálisis de cómo el ejercicio físico mejora el equilibrio y la prevención en caídas en personas mayores porque habían estudiado a nivel geriátrico sabemos que una persona se cae muchas veces se cae porque se le ha roto el femur por osteoporosis se rompe el femur y caen la rotura de cadera es una de las cosas más peligrosas que hay para una persona mayor porque le obliga a la inmovilidad total entonces a nivel circulatorio incluso a nivel psíquico le baja mucho su vitalidad y entonces bueno pues este estudio es la primera vez que veo un estudio con revisión sistemática tan exacta llegando a la conclusión de que el ejercicio físico es un tratamiento eficaz para mejorar el equilibrio y por tanto reducir las caídas en los ancianos integra una parte del sistema nervioso como es el equilibrio en el oído interno y otra la movilidad del propio aparato locomotor creo que es una revisión exquisita y está publicada en Journal of Clinical Medicine este sería digamos el segundo artículo con el que me quedo y luego para terminar me ha encantado un artículo que ha salido en diciembre muy interesante en fronteras en fisiología frontes en fisiology y este artículo ya lo relaciono con la pandemia que estamos sufriendo el artículo se llama el papel preventivo a preventive role el papel preventivo del ejercicio durante la pandemia de coronavirus 2 y realmente estudia que el ejercicio físico puede ayudar sobre todo a evitar las comorbilidades dice que efectivamente como sabemos en esta COVID-19 las comorbilidades más importantes son hipertensión prediabetes resistencia a la insulina dislipemia se ve problemas con los lípidos sobrepeso y obesidad problemas cardiovasculares diabetes tipo 2 y problemas renales entonces habla de cómo el ejercicio físico puede prevenir todas estas comorbilidades pero ahonda en por qué puede ayudar en COVID-19 y ahonda en concreto llegando a tres conclusiones la primera es que el ejercicio físico disminuye el tejido adiposo y por tanto el tejido adiposo contiene muchísimo ACE2 que son los receptores por los que entra el virus a provocar la COVID-19 y realmente el tener menos ACE2 es decir menos tejido adiposo hace que las personas sean menos susceptibles a infectarse y las que se infectan a desarrollar una COVID-19 mucho más ligera eso lo primero es medición del tejido adiposo lo segundo la actitud cardiorespiratoria mejora y esto lo medimos por el consumo máximo de oxígeno el V2 max y cuando tú mejoras la condición cardiorespiratoria también tienes formas menos graves de COVID-19 y la tercera sería la mejora de la homeostasis metabólica el metabolismo es el que te precipita la no resistencia al metabolismo es el que te precipita a digamos el colapso final de muchos sistemas la COVID-19 se ha demostrado que es una enfermedad multisistémica aunque su puerta entra en el pulmón es multisistémica y es muy importante bueno pues este artículo deja bien a las claras el beneficio del ejercicio para la salud y COVID-19 y lo resumo disminución de tejido adiposo mejora de la actitud cardiorespiratoria y mejora de la homeostasis metabólica el artículo ya digo está en Frontiers of Physiology y está firmado por Juan Baker y colaboradores la verdad es excelente y está escrito y diseñado de una manera muy seria desde el punto de vista científico así que otra razón más para hacer ejercicio en la pandemia razón tajante yo creo yo creo que que bueno que con estos motivos que hemos dado y con esta pequeña charla creo que se sienta se sienta el argumento de que de que la necesidad está ahí de que es algo que tenemos accesible y de que tenemos que interiorizar que es algo más que hacemos para nosotros mucha gente yo cuando hablo con ellos digo oye tú tienes te cuesta trabajo ducharte a diario y me dice no le digo por qué porque ducharte lo haces para ti o sea es algo una acción que lo tienes interiorizado para ti digo pues que hacer ejercicio es lo mismo o sea lo haces para ti es una obligación es una parte más de tu higiene y de tu salud en este caso higiene en la acepción hipocrática en la acepción más amplia de la palabra de higiene que es cuidarse y estar mejor y vivir mejor y un tema ya para terminar pero una duda que me ha surgido también en relación a lo que comentabas antes de osteoporosis de fracturas de huesos grandes y demás y es que el sector más anciano de la población y yo esto lo he visto mucho en mis cercanos también y sobre todo en el sitio donde he pasado más tiempo en mi vida que es en Andalucía siempre se recomienda pues a lo mejor mucho suplemento de calcio inclusive cuando las personas ya tienen osteoartritis o tienen artrosis en las manos o cuando tienes afecciones ya de este tipo se recomienda pues eso que haya reposo que no haga ejercicio de impacto cómo ves este tipo de recomendaciones si crees que son acertadas o no que alejan a la persona o por lo menos le dan a entender que el camino está en la no movilidad en lugar de la movilidad Sí, sí es muy interesante para que veas lo que es la idea que se tiene en la sociedad de las cosas y la diferencia cuando analizas lo publicado a nivel científico en el año 2015 el jefe de geriatría del Gregorio Marañón José Antonio Serra publicó un artículo interesantísimo también ayudado por el catedrático decíamos antes de medicina de fisiología del esfuerzo de la europea Alejandro Lucía publica un artículo interesantísimo donde estudia a nonagenarios es decir a personas mayores de 90 años en una serie de residencias de Madrid llega a la conclusión de que el trabajo de fuerza es decir el trabajo con pesas dos veces a la semana añadido a lo que hacía en aeróbico tipo baile paseo y demás era absolutamente necesario para aumentar la densidad mineral ósea así que además el estudio lo publicaron en el journal de la asociación americana de geriatría y tuvo mucho impacto de hecho es un artículo que todavía se sigue referenciando mucho ellos demostraron entonces que había que trabajar con peso es decir al menos dos veces a la semana para evitar la pérdida muscular que sucede la sarcopenia habitual con la edad y lo quisieron matizar solo estudiándolo en gente mayor de 90 de entre 90 y 100 años decían fijaos si hasta en los de 90 años se necesita trabajar con peso es decir nada de ser conservadores vamos a coger unas pesitas de medio kilo de un kilo de kilo y medio o incluso de dos kilos y vamos a ver cómo mejora la capacidad muscular el músculo tira el hueso y por tanto cómo mejora la densidad mineral ósea la conclusión final del estudio fue el grupo que hacía este tipo de trabajo no tenía apenas caídas e incluso si hubo alguna caída no se fracturaban el grupo que no hacía este tipo de trabajo tenía una densidad mineral ósea mucho más baja y las fracturas le estuvieron postrados ya a muchos para el resto de su vida me parecía súper interesante también dejar este mensaje claro que hay que hay por desgracia muchas personas que tienen interiorizado que es eso oye mira yo ya tengo esto no puedo hacer diferente tipo de cosas y hombre que hay esperanza o sea que no tenemos que conformarnos si tenemos alguna afección a nivel ósea a nivel articular y demás bueno que hay que trabajar pero como todo en la vida hay que trabajar en uno mismo hay que trabajar en el plano laboral el plano social bueno pero que realmente hay salida y digo nadie mejor que tú lo va a saber explicar el ejemplo que tenemos en los parques que empieza a haber ya estas máquinas de tipo elíptica o tipo bicicleta o tipo brazos que cada vez es más palpable en los parques de las ciudades en España antes eso no existía pero en los últimos años cada vez existen más estas máquinas y las máquinas si te das una vuelta por el parque por la mañana están llenas están llenas de mayores y esos mayores están trabajando y están hablando entre ellos están vestidos normales no van vestidos de deportistas pero mientras están antes hablando en un banco ahora están hablando uno montado en una especie elíptica y otro en una bicicleta y se están contando su vida de la manera que estaban antes en un banco ahí totalmente sedentarios ahora activos o sea que realmente eso es una cosa interesante muy típico también en los pueblos las señoras que salen a andar por recomendación médica pero hay ya grupos de estas señoras que ya no necesitan la recomendación del médico lo hacen convencidas lo que está cambiando afortunadamente todo esto sí creo que es un paso importante esperemos que siga que siga esta tendencia y que cada vez pues haya más accesibilidad como tú digas haya más programas de salud con ejercicio físico incluido ejercicio de fuerza para mayores con sobre todo con facilidad para las personas que no tengan accesos económicos a todo esto porque realmente es una reducción económica a las personas más sanas van menos al médico menos coste y es ganancia para todos sí sin duda sin duda y como última pregunta Hernán siempre me gusta preguntar a vosotros que venís aquí ¿dónde podemos encontrarte? las personas que estén escuchando este podcast pues que digan a ver ¿dónde puedo encontrar yo a Hernán para seguir leyendo sobre él o para seguir informándome o a veces para inclusive para alguna consulta o algún tema académico? sí mi forma de contacto más rápida es mi página web www.ernansilvan.com es fácil y a través de ahí el correo doctor arroba hernansilvan.com ahí atiendo a cualquier duda en 1994 fundé el Centro de Recuperación Funcional de Madrid y ahora lo tengo situado en la mismísima Plaza de Independencia enfrente de la Puerta Alcalá justo y se llama Clínica Puerta Alcalá donde paso consulta a diario y bueno ya digo mi plataforma suele ser la página web donde tengo colgados distintas publicaciones mi lista de publicaciones artículos a los que puedes acceder en PDF y mi idea sobre todo es difundir como he dicho antes estos campos donde yo investigo y especialmente el de la actividad física saludable perfecto pues lo pondremos también en la descripción para que sea fácil redireccionar a la gente que esté interesada nada quería darte las gracias porque para mí siempre es un placer hablar contigo de estos temas yo también he sido un apasionado como sabes del deporte del asesoramiento a los deportistas y demás además he tenido también el placer en la Escuela de Salud Integrativa de tenerte en varias ponencias y sabemos que la calidad docente y la forma de expresarte es excelente así que estamos muy contentos gracias nuevamente por asistir y para lo que necesites pues estamos aquí y seguramente nos encontramos más veces en el camino seguro encantado de estar con vosotros si quieres más información sobre los cursos de la Escuela de Salud Integrativa entra en www.esi.academy www.esi.academy.com